No quiero ser quien soy contido, no me dejes caminar perdido, solo me atrevo, solo me da miedo. María. Ay, abuela, no comiences con tus cosas porque... Comienzo con lo que me da la ganita, es que se consiguen los ricos como él. ¡Eres un estúpido! Soy mayor de edad, mamá, y hablo con quien se me da la gana. ¿Pero cómo te estresa? Mi amor, mi amor, esto es físico, lo nuestro es físico. Es una cualquiera. No, no, no viene el caso que hablan. Mírame, mírame, te lo puse tanto. ¿Y qué quieres deshacerte del niño? No, 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 no. Es un hombre, ¿entendido? Sé que está buenísimo. Pasar. Ya está aquí. Cuéntame. Tío. ¡Ya lo sabes todo! ¡Me ha gustado siempre! ...que necesitaba dinero... ¡Ay, ay! ¿Qué era esa mujer? ¿Qué era? ...bublarte de nosotros, ¿no? ¡No! 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 ¿Qué tal has... ¡Ay, Dios! ¡Guarden! ¡Ay, Dios! ¡Dónde me le has! ¡Ya! ¡Díntan telo! ¡Eres tío! ¡A ver, no querías! ¡Díntan telo! ¡Díntan telo! ...hilo natural de un embarazo... ...como, gracias a Dios... ...da mi? La dignidad, la clase, todo, papá Ese hombre es cruel, tiene la mente enferma, llena de lodo Aquí, sábanos de tronos, lárguese Ah, ya le fueron con el chisme Por mí no me hablen ese trono ¡Aquí el vino! ¡Aquí el vino! ¡Lárgate! ¡No, hombre, como tú! ¡No me vuelvas a caer! ¡No me vuelvas a caer! ¡No me vuelvas a caer! ¡Ya estuvo bueno, Flor! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya aquí! ¡Por favor, hijo! ¡No, no, patrón! ¡No me ayudó a caer! ¡Por favor, hijo, por favor! ¡No, no, patrón! ¡No, patrón! ¡No, patrón, patrón! ¡No, patrón, patrón! ¡Por favor, patrón! ¡Siuéltame! ¡Siuéltame, perro! ...casada No te las deseas Busca uno ¿Están hablando? ¿Lo saben los dos? Botille, botille, cállese Yo también puedo hablar Atrévete Usted sabe muy bien que puedo abrir la boca Si lo que tengas que decir, ya estoy ya Pécil Antes, mi reina A mí, déjame en paz Por una reinita como tú Yo no necesito pagar ¿Me vale? ¿No me atreves a presumir tu dinero, estúpido? Pero sospecha todo ¿Pero qué falta de respeto es esa? ¿De qué te ríes? ¿Por qué estás contento a verte? ¿Por qué nunca me has venido a verte? La hija de Mariana ¿Nariz está en Puebla? Espera, por favor Dolero a los traidores No conozco a mí Porque lo encontré contigo, imbécil Tú no me vas a decir cojo, ¿eh? ¡Ay! Ya, levántalo Te dijo que lo conocí ¡No! De tiro ¿Te acostaste con Álvaro? ¿Te acostaste con él? ¿Te acostaste con él? ¿Me traicionaste? ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaste? ¿A tu madre? ¿Qué es lo que te acostaste? ¡Que la suerte la dijo, maldito! ¡Suéltela! ¡No, yo te! ¡Yo te he necesito! ¡Hijo! ¡Aponga! ¡Algo, ve por ella! ¡Aponga! 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 Gracias.